Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Romero Luis y esto es Diccionario de Guitarra. ¿Sabes bien cómo se llaman los dedos? En guitarra estamos todo el rato hablando de dedos, por eso es esencial que te sepas sus nombres. Seguro que ya te sabes alguno, pero en guitarra tienen algún nombre especial y es muy importante la separación entre mano derecha y mano izquierda. Los nombres de mano izquierda en guitarra son cuatro, porque el pulgar siempre está en el mismo sitio, siempre está detrás del mástil. Entonces tenemos dedo uno, dedo dos, dedo tres y dedo cuatro. Así que si yo te digo, utiliza el dedo uno, pues coges tu dedo uno y lo tocas. Para diferenciar los dedos de mano derecha de los de mano izquierda, utilizamos los nombres comunes, es decir, pulgar, índice, medio, este es el dedo medio, aunque también se llama corazón, anular y meñique. El meñique en raras ocasiones se utiliza, pero también hay que ponerle nombre. ¿Cómo se indican estos dedos en una partitura? Pues en una partitura te vas a encontrar los números del uno al cuatro, ya sabes que son de mano izquierda. Y para la mano derecha utilizamos la P, la I, la M y la A para pulgar, índice, medio y anular. Muy fácil, ¿no? En la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi página web en la que encontrarás, además de la explicación detallada de este vídeo e imágenes, algunas curiosidades más sobre dedos. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que los dedos de la mano izquierda y los dedos de la mano derecha se llaman distinto. Los nombres, muy fáciles. Y es algo súper importante, ¿vale? No tengas dudas con esto. Muchas gracias por ver el vídeo y si tienes cualquier duda, escríbeme aquí abajo en comentarios. Suscríbete dándole aquí. O también puedes ver el siguiente vídeo aquí.